Mire, ayer conmocionó a la zona norte de Guanajuato el paso ahí de unos equipos gigantescos por la carretera 57, entonces por San Luis de la Paz, por San José Turbide, que ocupaban más de un carril de uno de los cuerpos de la autopista. Se trataba de dos calderas gigantes que van a instalarse en Querétaro, un equipo de grandes dimensiones, y bueno, pues entonces esto creó complicaciones en el tránsito de esa autopista, de por sí siempre con mucho riesgo. Es una autopista donde ocurren muchos accidentes, la 57, pero pues la gente estaba muy impresionada de ver estos equipos ahí transitando muy cerca de estos municipios guanajuatenses. Ernesto Méndez, que estuvo al pendiente y que nos informó puntualmente y oportunamente para que también informáramos nosotros a quienes iban a usar esta carretera de esa complicación, está en la línea telefónica. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnaldo? Buenas tardes, a ti, a ti, a ti, al auditorio. Pues parece que desde que, ¿de dónde vienen estas megacalderas? Arnaldo, estas calderas vienen de España y... ¿Pero desembarcaron en qué? ¿En Tampico? En Tampico. Y de ahí han venido por carretera. En Tampico se tardaron tan solo en pasar el estrés de la Potosí dos meses, por avanzar muy lento y porque prácticamente toman todo un carril de la 57, el que vive de Norte Sur, y van con destino a Tula, Hidalgo, Arnaldo, a la refinería. ¿A Tula, no a Querétaro? No, no a Querétaro. Se van a Tula. ¿Parte de la reconversión de la refinería? Se supone que sí. Es un suceso porque no caben los puentes, entonces... ¿Qué hacen cuando llegan a un puente? ¿Mande? ¿Qué hacen cuando llegan a un paso a desnivel o un puente? En Tampico traen grúas y tienen que levantar las calderas y pasarlas por arriba. ¿O todo un espectáculo? Sí, es todo un suceso. Han quedado varadas aquí en Carlices de la Paz, en el kilómetro 94, en un predio. Y volverán a hacer su camino el día 20 de enero, Arnaldo. Ese día completan el trayecto. Entonces ahora siguen por Querétaro y por la carretera a México, que también es un lío esa carretera, la van a complicar más, ¿no? Sí, claro. ¿Vienen bien resguardadas, me imagino, por Policía Federal para prever cualquier contingencia? Bien, escoltadas por la Policía Federal, hacen traspasos. La población de esta región, San Luis de la Paz, la recibió en el kilómetro 120, en el San Diego de la Unión, límites de San Luis Potosí, a esa altura, y a partir de ahí son responsables hasta los límites con Querétaro, Arnaldo. Muy bien. Bueno, ¿ningún accidente en el trayecto por Guanajuato? No, ninguno, hasta que Arnaldo, todo bien. Menos mal. Bueno, pero sí la gente muy interesada en lo que pasaba, ¿no? Estuvieron, la nota pues de las más leídas, la más leída el día de ayer. Parece que había curiosidad e interés saber de qué se trataba. Sí, sobre todo por tomar vías alternas de valla de tránsito, ya que al cerrar todo un carril, pues era lentísimo, hicieron contraflujo. ¿A qué altura van en este momento, Ernesto? Están en el kilómetro 94, en un predio, y ahí se van a detener hasta el día 20 de enero. ¿Se paran por lo pronto? Se van a parar por lo pronto, Arnaldo. ¿Por qué? Se informó la Policía Federal, que digo por las fechas. ¿Esto es en Guanajuato? Estarán en Guanajuato hasta el 20 de enero, en el kilómetro 94. Yo creí que el 20 de enero llegaban a Tula, ¿no? No, no, no. Se detienen aquí en San Luis de la Paz, en el 94, y hasta el día 20 de enero, Arnaldo, reanudarán su marcha hacia Tula y Largo. Muy bien. Ernesto, bueno, pues ahí estaremos pendientes. Seguramente la gente va a ir a verlas también, como si se tratara de un fenómeno, ¿no? Sí, la gente... ¿Está cerca de dónde este predio? ¿San Luis, San José? San Luis de la Paz. Todavía en San Luis de la Paz. Les falta un trayecto para completar el paso de Guanajuato. Sí, claro. De hecho, hay gente que pregunta dónde están para ir a verlas. Muy interesada la gente. Muy bien. Ernesto, gracias por la información. Seguimos pendientes. Gracias.